y sincero completo ahora ahora estamos completos y es bueno que quede grabado porque si realmente quiero dejar muy en claro el agradecimiento que tiene todo el consulado por la labor que han estado haciendo en el marco del programa de inspiradas, todo el proceso que ha sido realmente muy muy exitoso muy contentos de haber estado asociados con esta iniciativa en el caso particular de hoy muchas gracias Eugenia por la colaboración y por la generosidad también de participar y Carolina yo creo que todos quienes han expuesto, han hecho presentaciones y que han colaborado mucho para que esto salga también tienen que sentir una gran satisfacción cuando repasen la cantidad de participantes la cantidad de asistentes que tiene esta reunión y que han tenido nosotros y la extensión geográfica la llegada continental que ha tenido todo este proceso creo que es la mejor evidencia de que ha sido realmente muy exitoso y muy interesante y bueno y por supuesto vamos a seguir trabajando y colaborando con ustedes a futuro para que esto también también se repita siempre siempre es un gusto y siempre siempre aprendemos mucho con todas estas Muchísimas gracias Gustavo Muchísimas muchísimas gracias es un placer trabajar con el consulado siempre y que nos han apoyado desde el día uno y ahora sí en Inspiradas estamos muy felices de darle realmente la bienvenida de Eugenia Sicabo les cuento un poquito para los que no la conocen del todo ella es doctora en ciencias sociales socióloga periodista docente e investigadora de la facultad de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires y en gestión del arte y la cultura en la UNTREF es conductora del programa de televisión Bibliómanos de la TV Pública programa que todos amamos y veneramos autora del libro Feminismos desde cuando y hasta cuando fue columnista cultural en diversos medios y consejera editorial de la revista La Mujer de mi Vida sus textos pueden leerse en los medios nacionales e internacionales y en las revistas académicas especializadas su crónica Buenos Aires era una fiesta integra la antología de la crónica latinoamericana actual editada por Alfaguara en España su texto Mi Vida Palermo forma parte del libro Con el Corazón en la Boca publicado por Aguilar en 2014 su programa Libroteca del Canal de la Ciudad que lo recomiendo ampliamente hay varios grabados en YouTube recibió el premio Found TV Pregonero Premio de la UBA y ATVBC su podcast Señaladores Club de Lectura para Escuchar también está disponible en Spotify y ahora sí le vamos a dar la palabra a Eugenia y vamos a mantener los micrófonos apagados como les digo siempre no se estresen no estamos cortando libertades individuales solo vamos a tratar de que no haya muchos ruidos en el encuentro durante la charla va a estar el chat habilitado así que ahí van a poder hacer preguntas o comentarios y al final de la charla sí vamos a tener un tiempito para hacerle preguntas a Eugenia ¿qué les parece? y ahora sí les prometo que la vamos a pasar muy bien Eugen es todo tuyo el micrófono si te desmuteas mejor igual a ver ahí ahí estamos ahí ¿me escuchan por ti claro? perfecto bueno muchas gracias Caro por tu iniciativa por invitarme muchas gracias Gustavo muchas gracias a todos y todas quienes están del otro lado tengo esta pantalla de Zoom como cinco ventanas abiertas somos un montón es como un auditorio muy generoso y además de tantos lugares reitero nuevamente el agradecimiento por la invitación y porque generen este tipo de encuentros que puedan vincular lecturas lectores narrativas eso que a veces el mercado literario no logra pero los lectores con pequeños pasos y pequeños intentos si logramos la idea de esta charla que hablamos con Caro hace unos meses es hacer un recorrido por alguna de las autoras latinoamericanas más relevantes del panorama actual literario los nombres son muchísimos y por supuesto el recorte es absolutamente arbitrario me quería decirte que acá todos somos arbitrarios en los encuentros así que quédate tranquila y porque además los recorridos literarios son muy arbitrarios todos lectores y lectoras sabemos que cómo llegamos al siguiente libro tiene una cuota importante de azar y de contactos y de amigos y de coincidencias cuando no los propios autores que leemos que nos hacen llegar a otros libros así que me hice como una familia de escritoras que para mí comparten algunos rasgos empezando bueno por una pertenencia generacional amplia es la generación llamada tanto en Chile como en Argentina la generación de la post dictadura que son narrativas que a veces dan cuenta incluso de los temas de las últimas dictaduras militares en Latinoamérica aunque no exclusivamente y también de cierto auge o visibilidad en realidad de la escritura de las escritoras mujeres sobre todo con una llegada a los públicos más internacionales son escritoras que han logrado ser traducidas en distintos idiomas y llegar a festivales y bueno ganar cierto reconocimiento por fuera de sus fronteras la primera yo voy a hacer como un gran recorrido y ustedes si quieren hacer preguntas o lo que sea sé que están muteados pero está el chat que yo lo tengo abierto así que también se pueden ahí viabilizar algunas consultas sugerencias manifiestos y demás yo les voy a hablar de una escritora que tal vez conozcan se llama Fernanda García Lau Fernanda García Lau es argentina vivió mucho tiempo en Mendoza es oriunda de Mendoza pero vivió después en España porque estuvo en el exilio sus padres se fueron en el exilio entonces ella pasó su adolescencia allí y yo la conocí con yo no sé si estos ejemplares se consiguen en todo el mundo pero si no está internet ¿no? por esta novela llamada Muerta de Hambre que es su primera novela que ganó en 2004 el primer premio del Fondo Nacional de las Artes esta novela yo la quiero mucho porque me la recomendó una pasante de la revista La Mujer de mi Vida que era sueca cuya madre era española y a ella se la recomendó un librero de la calle Corrientes digo para ver cómo circulan las contraseñas literarias ¿no? una pasante sueca cuáles son las chances what are the odds dirían en inglés y llegué a esta novela que es una maravilla y sigo siendo fan y ha resistido bastantes lecturas sucesivas que es un tratado sobre qué es vivir en la piel de una niña gorda una niña gorda que además tiene un resentimiento y un nivel de de ironía para mirar la vida y para plantarse ante el mundo que a mí me sorprendió bueno esta novela es de 2004 yo la leí en el 2005 y me sorprendió por la potencia narrativa por es la irrupción de una voz nueva yo no había leído algo así en la literatura argentina por supuesto que esta esta niña que es un personaje 100% ficcional además pone en tensión alguna de las cosas que con con el avance de algunos postulados feministas y después están más en la conversación cotidiana pero que en ese momento tampoco estaban tanto que son los modelos de belleza los imperativos de belleza que es estar cómodo en un cuerpo que es sentirse a gusto en el propio cuerpo cuál es la mirada de los otros para la construcción de una propia subjetividad anclada en una corporalidad esta idea tan moderna e individualista de que no somos un cuerpo sino que tenemos un cuerpo no hablamos de nosotros sino tengo mi cuerpo como si fuera una pertenencia y todo esto con un desparpajo y una alegría vital de la literatura que es verdaderamente es muy contagiosa Fernanda de Cielo nació en el 66 ella era antes de ser ahora es una escritora consagrada pero durante bastante tiempo fue dramaturga esta fue su primer su primera novela la que la que fue publicada por Adrián Hidalgo perdón por el Cuenco del Plata después de haber ganado el premio del Fondo Nacional pero era bastante conocida como dramaturga se formó con Mauricio Cartún con Norman Bristich con Ricardo Bartís les pongo estos referentes del campo de la dramaturgia porque me parece que algo de su literatura recupera algo del desparpajo de la escena bueno esta novela se publicó en Argentina en España en Francia en México en Perú en Bolivia y bueno y tuvo bastantes revisiones por esto bueno además que fue su su debut literario esto de cuestionar las percepciones de la sociedad moderna sobre la belleza femenina y como esta protagonista que se llama Bernabé Castellar se revela comiendo compulsivamente porque en un momento dice la autora provocando el asco del otro es que obtenía su libertad es alguien que a contramano con todos los imperativos de lo que le dicen a una niña que debe ser y encima su padre está casado con una mujer que es una suerte de madrastra medio caritaturesca y sus dos hijas son perfectas entonces está el contrapunto entre dos mellizas muy hegemónicas y esta esta chica que es muy outsider pero lejos de querer agradar ella quiere desagradar y además tiene algo muy sensual cuando no sexual pero si no muy sensual a ver si les puedo leer algo un poquito me gustaría pensar esto como si fuera una picada de escritoras y que yo les un poquitito de cada una a ver que esto en qué les resuena yo no sé cuáles son ni sus gustos literarios ni sus estilos preferidos ni cuáles son sus referencias pero hice algo parecido incluso con esta novela hace ya más de 10 años también en algo que organizaba la fundación TIPA acá que era la semana de editores que es una fundación que invita a Argentina editores de todo el mundo para convencerlos de que hay cosas en la Argentina que vale la pena ser traducidas al extranjero algo que no hacen demasiado que no hay una tradición sino una tradición muy grande de traducción pero no de lo que llamamos extraducción de que las cosas de pretendida salten las fronteras del español al mundo y recuerdo que yo hablé con mucho entusiasmo de esta novela porque la había leído recién me dijeron una editora suiza me dijo pero a ver a qué otra cosa se parece y me acordé que me resonaba en algún lugar y tal vez les resuene porque es una autora que publica en francés no hablo francés y la voy a pronunciar muy mal que es Marie de Riosec así se diría y esta novela se llama Chanchadas si alguien leyó esta novela que también es muy irreverente porque es de una chica que que se va convirtiendo literalmente en cerdo o sea no creo estar haciendo ningún spoiler al respecto y si sí tengo la convicción de que la literatura es más que una trama entonces no sé cómo se llevarán con eso pero alerta spoiler en todas mis charlas va a haber con gran alerta spoiler debajo y también me hizo acordar algo del desparpajo de la libertad o de esta cosa medio surrealista de abordar algunos temas que tienen que ver con la mutación del cuerpo con el desborde con lo carnavalesco también con este con este conectar con las partes bajas y los deseos bajos del cuerpo les leo un poquitito así medio de mis subrayados siento asco sé que estoy llena de mierda soy el mundo así de redonda con cadáveres tapando la salida no quiero enfrentarme a mí prefiero recordar lo que fui lo que me hicieron como aquel día sentí náuseas y dolor había un perro muerto tirado a un costado de la ruta rodeado de basura tan diferentes a mis miserias fue una imagen doblemente dolorosa yo regresaba de la clínica hay bocas absolutamente vacías esas sí que tienen hambre no es mi caso yo como por venganza soy el cervo que hay que matar en navidad hoy es 25 otra vez un fragmento elegido de la sal he sido gruesa y desgraciada desde que tengo memoria en mi sueño sin embargo llevaba cascabeles o meaba en un frasco alocadamente me recuerdo sonriendo por las praderas inmaculadas de mi infancia siendo infeliz y transpirando tenía secretos escondidos detrás del sillón cosas inservibles pero frescas tijeras y cucharitas de postre las pasaba por mi casa siempre acalorada por la furia de ser y pensar como una gorda de 39 años mis padres se escabullían en fiestas y en viñedos y yo fumaba los restos que dejaba la empleada en el cenicero de servicio los días de mi niñez eran una sucesión de momentos interminables y sin cierre la noche se recostaba sobre la mañana y juntas caían sobre la tarde sin definir claramente sus límites tengo la boca llena de hambre sin embargo mi cuerpo está demasiado pesado para seguir engullendo he aumentado varios kilos en los últimos días no soporto lo nítido de mi existencia mis rollos se confunden con el sillón donde estoy encajada mi cuerpo es mi discurso me he fijado un objetivo graciento quiero estallar espero que alguien me entienda este fue el debut literario bueno fragmentos del debut literario de Fernanda García Lago que tiene una obra vastísima ya tiene publicadas como 10-12 novelas vagabundas la perfecta otra cosa les voy a mostrar un poco de las primeras novelas las publicó antes de Baudelaire esa es con tiene un par también una epistolar y otra a cuatro manos con Guillermo Sacomano que es su pareja de los últimos años ahí va muy amorosa esta es La piel dura esta es en materia de novelas La perfecta otra cosa que fue como su primera no es una trilogía pero conversa entre sí siempre hay cuerpos medio mutilados siempre hay un tratamiento enrarecido de las corporalidades siempre aparece esta esta cosa de frases secas y de puntos seguidos y de imágenes muy potentes de adjetivos que en general no concuerdan con o sea fuerza un poco los lugares comunes del lenguaje Fernanda García Lago tiene también publicado un libro de poemas es muy bello llamado Carnívora ella breva también en la poesía dentro de su prosa o sea hay hay bastantes pasajes dentro de su prosa que podríamos llamar de prosa poética no sé si algunos y algunas de ustedes ya conocía bueno fuera de caro que es lectora de Fernanda García Lago si la conocen si habían escuchado hablar de ella si leyeron algo acá Patricia comenta que había hace poco dio charlas en el Malva Fernanda aparentemente sí yo no lo sabía ah mira yo tampoco bueno después tiene este este librito de cuentos que este sí está publicado en España que se llama cómo usar un cuchillo y también acá aparecen cuerpos desmembrados cuerpos que no encajan hay un cuerpo hay un cuento que se llama Bisturí que está narrado en primera persona que es el relato de un médico que trabaja en la morgue y hace hace comentarios como les voy a leer las viudas vienen preparadas para hacer escándalo yo les abro la bolsa y les muestro los pies muertos cuando empiezan a dudar cuando se dan cuenta de que nunca les conocieron los pies les muestro el resto tiene este tono entre sarcástico y lacónico y bueno también hay otro hay otro de los cuentos en donde se desarrolla en una sala de operaciones y hay uno de los asistentes del médico que lo mira también de una manera enrarecida y uno nunca sabe hasta qué punto eso se va a convertir en otra cosa si esa mesa de disecciones no se va a volver una mesa para un asesinato bueno son cuentos cortos y hay uno que es el que le da nombre al libro que es como usar un cuchillo que tiene justamente instrucciones para usar un cuchillo y cometer un asesinato y te las voy a leer porque son muy cortitas dice ella debe estar tirada sucia con las piernas abiertas y el cuello roto sobre un suelo transpirado sobre tierra hambrienta la muerta deberá acomodarse y plegarse deberá morirse rápido pulirse las uñas prolijamente es muy recomendable una vez fallecida ella deberá esperar a que alguien la encuentre una mañana alguien con un perro un vagabundo sin interés se quedará mirando y pensará otra muerta a nadie le gusta ser un cadáver anónimo lleve identificación si quiere ser reconocida si el perrito la olfatea que no toque nada fuerte ¿no? con las imágenes y los lugares a los que nos lleva Fernanda García Lava este libro de cuentos que es ya les digo de 2013 casi casi 10 años también de la publicación de este libro y ahora que que volví a leer cómo usar un cuchillo estas instrucciones breves también me resonó en otro lugar a la luz del Ni Una Menos de los femicidios de distintos programas que hemos escuchado en las calles bueno en relación a que termine la matanza de mujeres por el hecho de ser mujeres cómo la literatura también se va reactualizando según los momentos de los lectores y en qué punto nos interpela bueno tanto a nivel individual como en este caso a nivel más social también pasa con un un poema que se escuchó mucho en las marchas de Ni Una Menos en Argentina de la poetisa o poeta porque a ella no le gustaba que le dieran poetisa Susana Tenon que se llama ¿Por qué grita esa mujer? claro que bueno ahora con esas nuevas lecturas en la cabeza de repente este cuento de García Lago resuelve en otro en otro lugar y hay un cuento que a mí me ha simpatizado mucho que me ha puesto muy nerviosa que se llama Dislexia que es tremendo porque va jugando con el lenguaje y llega un momento que decís no se puede leer se espera porque arranca muy bien y después el texto llega un momento que es una angustia total de no poder seguir leyéndolo es muy lindo el juego que hace con esa dificultad de leerlo y esa distorsión del lenguaje y es una maestra hace con el lenguaje lo que quiere es como ver a alguien hacer no sé como ver a Riquelme parar una pelota en mitad de la cancha mis metáforas en general era imposible que no dijese algo sobre esta temática un jugador que ha sacado en boca junio disculpen la deformación la deformación bostera y en los últimos tiempos García Lago se metió con escenarios un poquitito más reconocibles de la historia argentina siempre bastante transfigurados pero así como en estos primeros libros bueno un poco lo que les contaba no hay un anclaje ni de tiempo ni de lugar ni histórico en sus últimas novelas sí una de las últimas fuera de la jaula la premisa ya es disparatada la protagonista se llama Aurora y es una mujer que se muere cuando sale un disco un disco de pasta disparado y se le clava en la jugular justo cuando ella estaba cantando la canción de la bandera y toda la novela es un delirio genial porque muestra en algún punto las posibilidades infinitas que da la buena literatura del absurdo porque esta es una novela de fantasmas Aurora que en la segunda página ya se muere por este disco que se le mete en la jugular se queda rondando en su familia como fantasma y está muy obsesionada por saber cómo sobreviven sin ella y ahí decía que tiene un que conversa con alguno de los lugares comunes de bueno de alguna historia argentina porque tiene un hijo que tiene dos cabezas al que los médicos quieren separar el marido se llama Coronel Domingo que podría aludir tangencialmente a Juan Domingo Perón hay una mucama y una y una suerte de Frankenstein o muñeca robot que este coronel fabricó para que sea su amante entonces hay como cierta feminicencia que a toda la imaginaría en torno al cadáver de Vita y a cierta microfilia argentina y es una novela rarísima que mezcla referencias de estos distintos periodos del peronismo y en algún punto es una gran burla a la idea del ser nacional y a los simbolismos patrios todo bueno con esta prosa que como les contaba antes muchas veces cercana a la poesía que además es muy divertida un par de frasecitas de fuera de la jaula dice la muerte no se acaba nunca luego es infinita otra estoy en esta casa como en un cuerpo soy la temperatura ambiente bueno como verán estas frases cortas y este estilo como máximas y el último de ella es Nación Vacuna yo casi que lo trato ya lo están comentando acá en el chat también y no sé si este o este es el último el tormento más puro que yo se lo presenté antes de la pandemia tres años supongo que es más lírico si usted quiere y Nación Vacuna que piensa una burocracia de la carne de frigoríficos y de cápsulas de carne son también como pequeños fragmentos narrados por la hija de un carnicero les voy a leer solo el arranque y después voy a hacer un vínculo con otro libro argentino que últimamente está bastante presente el tema de la carne argentina en la escritura desde el matadero de Echeverría está presente la carne argentina tampoco es que las nuevas narradoras han inventado demasiado pero hay como una vuelta a los símbolos del ser nacional y la carne aparece en primer plano la novela abre con un capítulo que se llama Inmunizar algo muy a tiro con estos tiempos y dice la carnicería de papá se vaciaba de noche durante el día distintos tipos de carne se exponían en el mostrador lomo cuadril carnaza una multitud cortada y desplegada con prolijidad ¿quién utiliza la palabra multitud para hablar de cachos de carne? bueno Fernando la muerte se balanceaba como un gato en una soga chorreando de sangre que había que limpiar la bandina contra el olor viciado que persiste que interfiere en la respiración y atraviesa las vías duras de mi sistema poner distancia como si fuera una pared medias reces nauseabundas la costra violeta en el cuello del proveedor ese olor sanguinoliento persiste la jornada completa agarraba mis apuntes y salía al mundo antes de las 8 pero iba con la faena macabra a todos lados cada número me sugería una muerte afortunadamente obtuve mi título y no tuve que volver un terciario es experto en nada un coleccionista de señales el administrativo es de lo peor somos gente insulsa Nación Bacura de Fernanda Arceolago a mi me causa mucha gracia su escritura me sigue conmoviendo una y otra vez y digo que guacha que talento hay ahí y que voz propia porque una vez yo les leí fragmentos de 3 o 4 novelas de distintos periodos y vieron que hay como un un tono muy reconocible una voz de autora muy reconocible y para conversar con Nación Vacuna quiero comentar algo chiquitito que va a ser la única novela de esta autora que voy a mencionar que es Agustina Basterrica la novela se llama Cadáver Exquisito esta novela fue la ganadora del premio de novela 2017 del premio Clarín que no siempre es una garantía pero en este caso sí lo fue y además le dio un espalagazo a una primera novela que de otro modo bueno no sé si hubiera tenido esa llegada porque le está yendo muy bien y están buscando además que sea adaptada a a la pantalla grande estoy buscando algo que no estoy encontrando un momentito bueno y esta novela Cadáver Exquisito es una distopía es una distopía muy pruenta se transcurre en un mundo en el que los animales dejaron de ser comestibles hay un virus que es letal entonces los animales dejan de ser aptos para consumo humano la humanidad se vuelve momentáneamente vegetariana hasta que empiezan a registrarse casos de canibalismo entonces al principio son crímenes aislados y después se caen en la cuenta de que la gente quiere carne quiere carne y está dispuesta a cualquier cosa con tal de conseguirla y esto la ficción ya arranca en este en este universo que es que después de décadas sin poder consumir animales los gobiernos a nivel mundial deciden avalar la producción de carne humana para consumo humano y lo que diferencia a estas personas convertidas en reces del resto de los hombres es una marca en la frente que la señala como ganado y que al nacer les cortan las cuerdas vocales como si estuviera ahí el límite de la humanidad como si en el lenguaje estuviera el límite de la humanidad no voy a contar mucho más la premisa de la distopía es muy potente y bueno y hay ahí como también un paralelismo con cómo son creados los animales en la actualidad la ganadería intensiva los cambios en el mundo agroganadero los cambios que tienen que ver también con naciones como la argentina ahora voy a hablar de otra novela que también se mete con mataderos y reces y demás de una autora brasileña que tiene mucho que ver también con con la propia identidad con no solo con lo que consumimos sino con nuestras maneras bueno de relacionarnos de vincularnos el lugar del asado los domingos los cortes de carne hay algo que está muy muy asociado sobre todo a la identidad de los países agrícolos ganaderos como es Argentina y a mí me llama la atención que en ficciones de mujeres de los últimos 10 años esta temática está apareciendo de manera bastante recurrente para señalar diferentes cuestiones ya desde el ámbito de la ficción pura o por ejemplo en la novela Distancia de rescate de Samantha Shuevlin que aparece una cuestión vinculada al uso agrotóxicos en en el campo argentino y es una novela que es claramente bueno claramente puede tener varias varias interpretaciones y claves de lectura pero una de las claves de lectura es absolutamente fantástica y no obstante dentro de una literatura fantástica aparece esta suerte de terror de lo real que tiene que ver con los modos de producir en el campo bueno acá el exquisito de Agustina Basterrica se lee así como piña que es como muy potente tiene una prosa muy ágil bueno está todo esto de que hay hay carne y carne y todos son humanos entonces a ver si les leo un poquitito no les quiero spoiler nada de esta porque es más difícil que la prosa de García Lago el más alto pregunta qué le dijo a la carne por qué le habló él se sorprende de que la carne que llame carne a la hembra turbida y no cabeza o producto Sergio le contesta que cada turbidor tiene su secreto sobre cómo calmarlos antes de aturdirlos y que cada turbidor nuevo tiene que encontrar su manera ¿por qué no gritan? dice el más alto él no quiere contestar él quiere estar en otra parte pero está ahí es Sergio el que contesta no tienen cuerdas vocales el otro se sube a los escalones y mira la sala de los boxes apoya las manos en la ventana hay ansiedad en la mirada hay impaciencia él piensa que ese candidato es peligroso alguien con tantas ganas de asesinar es alguien inestable alguien que no puede asumir la rutina de matar el gesto automático y desapasionado de faenar humanos chan ¿verdad? faenar humanos es una imagen muy potente toda la novela es muy potente tienen bracitos en el congelador es como una cosa espantosa acá Julieta dice es muy tremendo el relato que hace sobre el tratamiento que se le da a esas entre comillas cabezas de ganado ah y Luis Cabrera dice La soledad de los animales de Daniel Rodríguez Barrón una novela sobre la explotación animal gracias por el dato no la tenía hay bastantes intervenciones en el en el chat muchas muchas llegué ahí también comparten Noxa que es otra novela también sobre agrotóxicos Bueno abonan esta sensación que estoy teniendo de que la ficción argentina del último tiempo viene dando cuenta de estas temáticas ya sea desde las novelas de género sea desde las novelas más realistas es como algo algo que está en el aire literalmente es algo que está en el aire además y lo hacen literatura ¿Cómo? Lo hacen literatura No hay tanta necesidad de hacer literatura lamentablemente en algunos casos Bueno y lo que les decía de de esta temática que que vuelve a aparecer en en algunas otras secciones esta novela que se llama De ganados y de hombres de Ana Paula Maya a ver si me acerco porque de ganados y de hombres de Ana Paula Maya Ana Paula Maya es una autora brasileña que nació en el 77 es de Nova Iguazú de la parte sur de Brasil y esta también es una novela que transcurre en un matadero con un con un aturdidor esto mismo que aparecía en en cadáver exquisito el aturdidor es el encargado de darle el mazazo en la frente a la vaca antes de de matarla y en este caso es un tipo que tiene especial empatía por los animales tiene casi algo religioso antes de matarlos no porque tengo una formación del estilo de los rabinos cuando matan a las vacas para hacer carne y collas pero tiene algo de eso les hace una cruz intenta que no que no sufran y es alguien que al largo de la novela te das cuenta de que tiene mucha más empatía por esos animales que por los humanos incluso lo cual si bien lo vuelve por un lado como un hombre muy piadoso por el otro lado lo vuelve un hombre muy perturbador y y acá se dan algunas precisiones también en relación a cómo hacer eso cómo hacer con precisión que la vaca no esté tensa para que el animal no tenga demasiado miedo pero porque aumenta el pH en la sangre y después le da un sabor desagradable y también uno supondría que los hombres que trabajan en trabajos tan duros y tan rudos lo hacen de manera rutinaria o sea de una manera desapegada no piensan cada vez que carnean una oveja le dan el golpe de gracia a la vaca y en este caso bueno lo que plantea la novela es qué pasaría si uno de los hombres sí se cuestionara su tarea en cada uno de esos movimientos que da con el mazazo y qué va a hacer a eso respecto y después hay como una derivación más hacia el fantástico porque empiezan a morir empiezan a suicidarse las vacas empiezan a tirarse de acantilados empiezan a pasar cosas raras con estas vacas además de que en el caso de Ana Paula Maya esta autora brasileña aparecen en segundo plano bueno las grandes diferencias de clase que existen existen en Argentina existen en Latinoamérica pero sobre todo existen en Brasil y aparece en segundo plano la gente que no tiene para comer y que ve pasar abajo de sus narices estos camiones que van repletos de restes a los mataderos los animales que además a veces se descartan por haber muerto de muerte natural en principio existe el peligro que transmiten enfermedades y gente que está dispuesta a contraer esas enfermedades con tal de comer un cacho de carne así que bueno por un lado plantea como un universo exclusivamente masculino o sea estos hombres que viven en un mundo de trabajo duro y entre hombres y animales que por eso alude al título que tiene que ver con el trabajo cotidiano de esta gente de campo y también con la doble moral los que por un lado se horrorizan frente al deshuello de un animal pero después se comen una hamburguesa McDonald's sin demasiado conflicto aparece también este contrapunto porque en estos mataderos van distintas visitas visitas de jóvenes y demás y hay hay una cuestión filosófica en relación bueno algo parecido a lo que plantean los movimientos vegetarianos o veganos y demás es súper interesante esta ficción y tiene una precuela y tiene una secuela carbón animal que es una que también sigue a a Edward Wilson que antes de ser aturdidor era un minero de carbón entonces también vemos los recorridos posibles de estos hombres a quien tienen posibilidad de vender su fuerza de trabajo ¿no? ¿qué es mejor? ¿trabajar en una mina de carbón? ¿trabajar aturdiendo vacas? ¿cuáles son esas esas posibilidades? esta es una novela que tiene un registro un poquitito más lírico si se quiere y después esta la publicó Juss no sé si preciosa esa novela es preciosa ¿cómo? esa novela es preciosa preciosa sí sí y todo el tiempo vas pasando algo y cuando crees que no va a pasar nada vuelve a pasar otra cosa en pequeños párrafos es una de mis top sí sí es como muy una joyita a Paula Maya yo también desde que leí yo empecé leyendo de ganados y de hombres después leí Cargón Animal y después llega esta entierra qué mal que se ve entierra tus muertos que acá Edgar Wilson dejó el trabajo como aturdidor en el matadero y ahora se dedica a recoger los cuerpos de los animales que mueren en la ruta y lo llevan a un depósito donde los trituran como en un gran molino para volver los compos entonces las posibilidades de trabajo de este hombre es como de la mina al matadero a recoger animales para triturarlos y también está este uso del lenguaje muy crudo muy conciso se preguntan esta trilogía como todo el tiempo está dando vueltas la idea de cuál es el límite del humano cuál es el límite de lo animal cuáles son los sentimientos habilitados para uno y otro y cuáles son bueno las las distintas maneras de vincularnos con la naturaleza con mayúsculas en algún punto esta es trilogía de autora brasileña Ana Paula Maia sé que se consiguen sus novelas en internet Ana Paula Maia es como una heredera confesa de Fonseca de Rubén Fonseca el autor brasileño y de hecho yo creo que la novela de ganados y de hombres le hace un guía a un cuento que está en los cuentos completos de Fonseca que se llama relato de una de un parte en que cualquier semejanza no es mera coincidencia así es grande es el título de este cuento de Fonseca ahora ahí y justamente es un cuento en donde narra como cuando hay un choque de un camión que lleva ganado un montón de gente se empieza a desesperar y a caer con cuchillos a hacerse de ese ganado y como ni la policía ni nadie puede ante el hambre es un cuento muy muy desgarrado de Fonseca que bueno que no es una autora latinoamericana contemporánea pero ya que estamos y que es en su literatura abreva o en la parte de lo que plantea Ana Paula Maya aprovecho y se los se los recomiendo también un pequeño paréntesis para todos los que consultan no hoy a la noche pero mañana vamos a mandarles un mail con todos los títulos con todos los autores así que para todos los que preguntan en el chat quédense tranquilos que no la idea es inspirar a nuevas lecturas así que van a tener todo el material sin ningún problema chicos sí yo sé que esto es como es medio abrumador porque yo sumo sumo títulos y también me pueden decir che me pueden parar cuando quieran me pueden parar pero no sé como mi idea era esa como compartirles sí distintas vías para que para que se tienten con con lo que les resuena en algún lugar y también con lo que encuentren y con lo que ha sentido con sus propias su propio recorrido de lecturas y y con su estilo ¿no? que también es eso yo me llama siempre mucho la atención lo poco que llega al menos a Argentina de la literatura brasileña la literatura brasileña es inmensa tiene un mercado interno impresionante pero que como nuestro mercado de las letras está aún regido mayoritariamente por España o sea eso es algo que una vez conversábamos con Caro como conversan las literaturas latinoamericanas nosotros desde Argentina muchas veces llegamos a textos de autores y autoras uruguayos porque fueron publicados en Madrid o en Barcelona Uruguay o sea cruzar el charco la la horita de Buquebus hasta Colonia y no no circula así esa literatura es cuando se consagra en el polo que es España para la distribución de la literatura en castellano es que esa sede central España sea con los grandes grupos editoriales o no es la que por eso nos llega a esta literatura y Brasil eso pasa con la literatura chilena con la literatura colombiana y Latinoamérica no conversa entre sí sino a través de España en ese punto seguimos teniendo un funcionamiento un poco colonial en la circulación literaria pero Brasil es aún peor porque queda afuera porque precisa de traducción porque es una lengua próxima pero es otra lengua entonces ni siquiera se hace el esfuerzo no se hace la inversión entonces hay muy pocas cosas traducidas ni hablar de autores contemporáneos pero incluso de clásicos de la literatura brasileña el gran satón de Guimarães Rosa que es como si fuera un facundo nuestro se publicó hace ocho años la primera traducción al castellano entonces hay como un gran desconocimiento de esa literatura y cuando llegan estas cosas también lo celebro es un aire de bibliodiversidad teniéndolos tan cerca y tan próximos Euge Leidy Rojas te pregunta ¿qué relación podría haber con el sentido político del campo de Irizela Gambaro con las autoras contemporáneas? No leí el campo de Irizela Gambaro así que tengo un hueco en mi formación para la próxima lo único es una autora que me debo porque encima leí una novela suya que me parece hermosa que es El mar que nos trajo sobre la inmigración italiana en la Argentina es una novela bellísima y vi algunas obras de teatro suyo pero no tal vez si me sumás algo a lo que plantea Gambaro pensamos juntos pero no la digo buenísimo continuemos bueno entonces hay algunas reflexiones sobre el campo y la literatura y algunas cosas contemporáneas y voy a pasar a otra autora que me gusta mucho que se llama Gabriela con esa un cámara Gabriela esperan que voy a dar una cosita por acá esta fue su primera novela La Virgen Cabeza que la publicó Eterna Cadencia que ahora que me doy cuenta también publicó por primera Ana Paula Maya así que ahí su su editora Leonora Dajamed está en mi sintonía lectora Gaby Cabeza en Cámara nació en el 68 es también periodista es también docente bueno estuvo publicada hace muy poquito hace dos años al Booker llegó a la shortlist del Booker International que es como un premio súper religioso en inglés está traducida a muchos a muchos idiomas bueno ya viene de la carrera de letras y eso también explica que hace como cierto juego con el lenguaje Gabriela Cabezón Cámara plantea escenarios muy populares con a veces situaciones bastante disparatadas pero con un uso del lenguaje también muy propio y muy de sello de autor que mezcla el lenguaje alto y bajo o sea puede haber como chistes a la gauchesca y cosas en verso y una prosa muy erudita y en el medio una puteada que te desbalancea como el tono en el que venías leyendo eso tiene un gran manejo entre la alta y la baja cultura y entonces aparecen referencias al mundo pop a la televisión a a cosas que tienen que ver con la música y al mismo tiempo a obras clásicas del siglo de oro español ¿no? como como si todo fuera en la misma en la misma batería su primera novela que es esta La Virgen Cabeza también fue bastante disruptiva porque cuenta la historia de una mujer que se enamora de otra mujer trans en una villa miseria y hay una cuestión religiosa en torno a la virgen que le da nombre al título pero también puso a ver de qué año es La Virgen Cabeza es de 2009 o sea que ya pasaron 12 años y ponía en en primer plano bueno las nuevas las nuevas maneras de de ser familia y de ser pareja independientemente del sexo del género en ese sentido era disruptivo ¿no? esta mujer que se enamora de una mujer trans que además se enamora en un contexto sociocultural que no es el suyo y después hay un hijo en particular tampoco quiero quiero hacer spoiler de la trama pero bueno eso cuando cuando salió fue muy disruptivo no sé que quienes de acá sí han leído algo de Gaby Cabeza en Cámara sí acá acá en el chat ya están están con la china están con todos están con la virgen están con la china y todo están afultos sí romance de una negra rubia están la amamos acá la aman y bueno lo bien que hacen claro sí sí es que es muy buena esa cámara y también así como antes yo decía de Amanda García Lau lees un texto y te das cuenta de que ella es la autora para mí también lees un cuento de Cabeza en Cámara y es clara su pluma su marca de autora bueno ya que mencionaba ahí las aventuras de la china Iron que es su última novela ahí se atreve a hacer una reescritura maravillosa del Martín Fierro y y se para dar una batalla que es qué lugar tienen que ocupar hoy las mujeres en las historias ¿no? ahí Cabeza en Cámara propone el viaje de dos mujeres por un lado la china Iron que se llama china Iron por el Martín Fierro porque Martín Iron y porque esta esta china que en el Martín Fierro no sabemos nada qué pasa qué pasa con ella sí sabemos que escapa de Fierro y que bueno que ella se la había ganado en una partida de trucos sabemos muy poco de la china de Martín Fierro hay que indicar que a las mujeres se les decía china o sea en Argentina claro claro sí no es china ni por la chía Suárez ni por la china de la china es china como le dicen en el campo es un sinónimo de mujer de moza ok varía la aclaración claro claro sí nada que ver con con la república china eso sin duda nada que ver bueno decía la mujer de Fierro que no sabemos qué pasa cuando a Fierro se lo llevan a pelear por las fronteras de la patria se encuentra con otra mujer con una mujer inglesa que se llama Liz y entonces es como una suerte de road novel a través del desierto bueno el desierto el mal llamado desierto la conquista el desierto pero los campos de la pampa argentina y bueno es un viaje de exploración y de encuentro de los cuerpos de libertad de libertinaje y una libertad también con el lenguaje ahí aparecen palabras que esta mujer nunca antes había usado no solo porque Liz esta mujer que un poco la acoge y la protege y se vuelve una amiga y después se vuelve un vínculo más lésbico le enseña a usar un nuevo le enseña a usar nuevamente la lengua y le enseña a usar un nuevo lenguaje con todas las connotaciones que eso tiene y las confusiones que eso también genera y con esta novela me parece que quiere y lo logra quiere sacudir como el canon argentino y da vuelta un poco la tradición literaria masculina del siglo XIX para estampar ahí esta marca de escritura suya que es tan singular que es una marca que no está para nada ni reducida al feminismo a punto de un universo mucho más amplio pero que sí tiene la libertad y el deseo femenino como protagonista bueno es un viaje esta novela esta novela es un viaje y también es una suerte de nuevo paraíso creado a partir de una nueva lengua que no es ni el inglés ni es el castellano ni es la lengua uchesca del martín fierro es otra cosa y es todo eso al mismo tiempo les voy a leer un poquitito de la china iron dice me saqué el vestidito las enaguas y me puse las bombachas y camisas del inglés me puse su pañuelo atado al cuello le pedí a Liz que agarrara las tijeras y me dejara el pelo al ras cayó la trenza al suelo y fui un muchacho joven good boy me dijo ella acercó mi cara a la suya con las manos y me besó en la boca me sorprendió no entendí no sabía que se podía y se me había revelado como una naturaleza ¿por qué no iba a poderse? no se hacía nomás allá en el caserío las mujeres no se besaban entre ellas aunque las vacas me acordé se montaban a veces las unas a las otras me gustó me entró la lengua de Liz tan imperió saliva picante y florida de curry y té y perfume de lavanda hubiera querido más pero ella me apartó cuando la agarré fuerte de los pelos y le hundí mi lengua entre los dientes pequeño fragmento de las aventuras de la China Iron que además en un momento hasta bueno reescribe parte del Martín Fierro a mí me llamó mucho la atención esta novela fue publicada en inglés la publicó Charco Press en en Gran Bretaña no sé cuál es la otra editorial que la publicó en Estados Unidos y le está yendo muy bien en inglés y a mí me me sorprende mucho que le vaya tan bien porque bueno los lectores argentinos un poco hayamos leído o no el Martín Fierro el Martín Fierro forma parte un poco como del rubro literario algo sabemos del Martín Fierro aunque más no sea las máximas de los hermanos y que si no los hermanos se pelean o los vuelan a los de afuera alguna cosa te suena pero ¿qué saben del Martín Fierro en Estados Unidos? y sin embargo parece que la leen en otra clave y igual funciona entonces bueno esa cosa de que si te quedás sin para mí suma mucho más si tenés presente la métrica de la gauchesca la sonoridad de ese tipo de literatura pero bueno funciona no obstante y después está esta patada en el medio de la cara escribió abrí la cabeza en cámara con Iñaki Echeverría se llama Bella Bella con Y se llama Bella le diste la cara a Dios y esta es una novela gráfica que es de una brutalidad espantosa y bueno y a la vez sublime porque justamente porque está sublimado por lo literario porque si no no nos bancaríamos leer esto ni dos minutos esta en tiempos en que la trata de mujeres cobró como importancia y relevancia decía hace un ratito sobre todo de la campaña de Ni Una Menos y demás Gaby Cabezón Cámara de Iñaki Echeverría que es un ilustrador pensaron juntas esta novela gráfica que del dibujo juega mucho con la imaginería religiosa de las vírgenes bueno también vuelve a estar la cuestión de la carne y del asado mira voy a mostrar esta es como así como están los cortes de carne en una carnicería argentina están los cortes hechos sobre el cuerpo de una mujer es fuertísima es fuertísima la novela es es súper fuerte es la historia de una de una chica que es raptada por una red de trata está caminando en la calle la suben a un auto y no vuelve a ver a su familia y la meten en un en un puterío por supuesto contra su voluntad entonces ahí lo que se te vuelve muy patente que yo no lo había pensado antes de leer esta novela gráfica es que es una suerte de campo de concentración el puterío cuando son personas víctimas de la trata cuando son mujeres que voluntariamente ejercen la prostitución y bueno y aparece además acompañada por esta cuestión del dibujo María Moreno dijo en la presentación que se hizo en su momento que el puticlub era el campo de concentración por otros medios y a mí me dejó pensando porque nada me pareció más gráfico para sintetizar el hecho de estar sometida contra tu voluntad a tener sexo con desconocidos decenas de veces al día todos los días de tu vida drogada además para poder sostener y la historia de ella si bien esto es una ficción y no está basado en ningún caso real no deja de ser la de muchas chicas que van caminando por la calle y las meten en la fuerza en un auto las drogan despiertan presas en un prostíbulo bueno y en la novela también aparece este lenguaje pulido trabajado que mezcla referentes de la literatura clásica con expresiones del habla popular o de la cultura pop con mucho humor negro que es lo que hace que uno siga leyendo con cierto gusto y además como es una novela gráfica muchos de los recursos del cómic hacen que sea medio una rareza en la novela hay una frase que a mí me quedó yo le hice bastante que en un momento después de que la violan o sea de a dos de a tres es una cosa muy fuerte dice no te queda más interioridad y a mí es una frase que me quedó resonando esta cosa de que no no les queda más interioridad esta cosa interior es muy fuerte es muy fuerte esa novela es muy fuerte está muy bien es muy fino el dibujo es un dibujo en blanco y negro estoy viendo a ver si si puedo encontrarles otras bueno está acá como este paralelo de la imagen bíblica y la imagen de de la puta a ver voy a voy a leerles un pedacito dice esto es en verso la merca te hace volver como si fueras un disco en las manos del discóvolo el alivio del momento en que quedas congelada atrás del cuerpo potente se quiebra con el envión que te estrella y que te estampa con un solo movimiento contra la pared más dura la merca es en la cabeza hasta que deja de ser y ahí sí que van a doler el cuerpo y el alma y no habrá pies todo es paliza y paliza y el dolor multiplicado y todo vuelve a girar te desayunan con whisky en el puticlub de mierda porque la tortura ahí adentro no termina ni se acaba como no se acaba nunca la cosecha de mujeres y eso te lo hacen saber no te vayas a olvidar que ellos te pueden pasar a degüello como un chancho y filetearte después como si fuera jamón hacia el final bueno ya no voy a contarles mucho lo que hace pero intenta salir por supuesto de ahí acá está como hacia el final de la novela lleva un arma y dice los primeros diez segundos que la tuviste en la mano te volvieron a crecer las facas en cada uña y siete cuernos y siete ojos que te vinieron muy bien para que no te madruguen te pusiste el uniforme de leder de sadomaso y abajito de la capa y adentro de la bombacha guardaste la mini uci y caminaste tranquila hasta la sala de mandos allí estaba el rata cuervo con dos de los vigilantes tomando el mate de antes de empezar a trabajar dijiste hola muchachos y cuando te contestaron hiciste un gesto elegante y la capa volvió hacia atrás como si fueras lista y loraciendo la reina Dido a la hora de dar la orden de dispararle a esos griegos y lo bien que hubiera hecho que bien que estaría Cartago si se hubiera decidido a disparar esas flechas incendiadas en la punta como luz borracha y reina como Dido sin amor le estiraste con la ráfaga bien como va y viene o sea va a Cartago y va a la mini uci y mezcla registros del lenguaje bueno y lo hace con con muchísimo talento esta se llama Bella le viste la cara a Dios de Gabriela Cabezón Cámara y ahí nombraron en el chat a Romance de la Negra Rubia que también es como un delirio hermoso que se burla más que es esta porque esta es una novel que se lee en una hora muy chiquitita muy cortita que es una una mujer que que queda totalmente quemada de la cual se enamora una una gringa una chica muy bonita que es descrita como de vuelta como la blanca rubia hegemónica por eso se llama Romance de la Negra Rubia que se enamora de ella pero que además la quiere volver una obra de arte entonces ahí hay toda como un se abre todo un panorama de que es el arte moderno porque la quiere a ella quemada no es una víctima ni un femicidio es una víctima de un accidente pero la quiere llevar a hacer una obra de arte y ahí aparece en la venal de Venecia digo las referencias son del del real mundo del arte y bueno y es tiene mucho desparpajo y mucha droga también mucha acá Maru Rodríguez dice está la versión teatral en el Margarita Shirlwood en la actualidad Maru te están preguntando si en la actualidad de qué de Bella o de Bella qué buen dato me acabas de pasar datazo gracias Maru muchísimas gracias ni sabía que tenía adaptación teatral qué fuerte y qué interesante cómo deben haber resuelto con con dramaturgia lo que Iñaki Echeverría resolvió con con el dibujo sé que Bella tuvo una primera publicación en España que era más chiquita y era sin dibujo era era solo la la poesía y me sumo ahí a gracias por compartirlo y me voy a servir algo de tomar porque hablo y hablo y tengo que tomar algo estamos bien mientras te cuento que hay un montón de comentarios por supuesto que Agustín dice te genera mucha impotencia tendrían que leerla todos los hombres la novela comparten también aparte de las felicitaciones todo podría asociarse con la obra de Carlos Alonso hay algo que comer muchos aportes por acá mientras te dejamos tomar agua bueno y Gai Cabezón Cámara trajo me parece además de esta de esta conversación entre alta y baja cultura a lo literario también esto de las distintas sexualidades y siempre hay también acá en La Virgen Cabeza en Romance de la Negra Rubia hay vínculos entre mujeres hay relaciones lésbicas que están puestas en escena de una manera eso muy jubilosa y bastante y bastante gozosa y desprejuiciada y a propósito de eso quiero hablarles brevemente de de dos novelas que bueno en realidad de un libro de poemas y una novela de una autora trans que se llama Camila Sosa Villada yo tengo acá su libro de poemas La Novia de Sandro esta es una voz que está haciendo mucho ruido en Argentina en este momento es como la escritora de moda le está yendo muy bien en el extranjero sí, claro estuvo aquí en la Universidad de Toronto el año pasado el año pasado en una charla muy simpática por eso o sea está como trascendiendo fronteras Camila Sosa Villada tiene una novela que fue su hit ella también viene el teatro y la dramaturgia la novela se llama Las Malas que es una una historia de mujeres trans y que yo no tengo el ejemplar porque la leí online y hay un pero les recomiendo que está si se bancan los audiolibros que yo no soy muy fan pero de vez en cuando está bueno la tiene leída Elizabeth Bernassi en un podcast y la verdad que la voz de Elizabeth Bernassi que tiene mucha radio encima y tiene mucha presencia escénica y tiene esta cosa medio guarra le viene muy bien a la novela de Camila Sosa Villada Las Malas así que si quieren hacer el ejercicio de escucharla y no de leerla anda ahí si ponen Elizabeth Bernassi Camila Sosa Villada va a aparecer rápidamente y a mí me gustó mucho su libro de poemas que también recupera algo del universo trans y también me encontré con una voz bien distinta les voy a leer un chiquitito dice y yo siempre deshojando flores envenenadas me desea no me desea con la dignidad por el piso amando sus piernas de cazadores y sus miradas hondrías su despreocupada belleza animal de monte y mi vientre cantaba de júbilos y me dedicaban una ojeada y la saliva se me endulzaba tan solo por tenerlos cerca no es que esta distancia sea irreconocible pero conozco a los hombres yo misma solía ser uno y hay un hay uno de los de los poemas que me gusta mucho que como es cortito se los voy a leer completos que dice así lo busqué sí pero no para hacerle daño sino para saber qué escondía entre las piernas que vos adorabas tanto quería saber cómo preparaba el desayuno la busqué para que supiera que estaba yo del otro lado y la encontré embarazada en esa casa de barrio decorada con mal gusto su título de abogada con un blason dignísimo colgando de la pared del living la encontré desabrigada con el pelo descolorido transparentada por una soledad que también era la mía la encontré y me vi tosca desde la planta de los pies a la frente y sentí pena por las dos pero sobre todo por ella imaginé que al mirar el rostro de su hija recordaría al hombre que arruinó su juventud con las mismas promesas que le hizo a una travesti tercer mundista es genial es muy buena es muy buena Camila Sousa Villada y es una voz novedosa y además le da voz a un modo de estar en el mundo que hasta hace poco no tenía muchas voces literarias entonces también eso es para celebrar Euge vamos teniendo unos 10 minutos más si nos permiten la sala nos vamos a quedar un ratito más para seguir compartiendo si les parece bien yo me recolgué no hablé ni de las chives no te preocupes igual no te preocupes que el chat sigue ardiendo ok no me di cuenta de la hora por favor yo te decía va a ser mucho tiempo no sé qué no me di cuenta claro ridículo bueno me había quedado afuera dentro de esta tríada argentino brasilero chilena precisamente Chile que no sé cuánto tiempo voy a tener acá te bancan acá está en el chat todos te bancan tenemos un rato más bueno bien Chile quería traerles sobre todo dos dos nombres una es Nona Fernández que según los libros que tengan a veces firman Nona Fernández Silanes con su segundo apellido y Alejandra Costamaña que son dos dos autoras chilenas contemporáneas las dos les decía que en Chile se habla de la generación de los hijos que son que también ahí entraría Alejandro Zambra que es la experiencia de quienes fueron niños o fueron jóvenes durante la última dictadura chilena que son los que nacieron entre los 70 y los 80 incluso más tarde en algunos casos y hay una académica que se llama Lorena Amado que acuñó esa expresión literatura de los hijos para describir como esta tendencia que no es solo chilena sino también es argentina y uruguaya de estos países que sufrieron las dictaduras y bueno en ese caso además en mi caso esos tres países formaron parte del llamado Plan Cóndor y son estas autoras bueno autores pero vamos a hablar de estas autoras que eran niños durante la represión que dan cuenta en su narrativa de algunos puntos en común que tiene que ver con rellenar esos huecos que dejaron los silencios del tiempo dictatorial tienen un peso fuerte el autobiográfico en estas obras la alternancia entre lo que es la memoria política y la memoria íntima tienen también una visión bastante crítica de lo que fue la transición a la democracia en Chile son en general novelas breves cuentos breves y tienen como esta prosa directa de frases cortas casi cinematográfica con ciertas influencias de la poesía de la vanguardia bueno en algún caso del minimalismo una de las novelas de las que yo les quería hablar es El sistema del tacto de Alejandra Costamaña esta novela también hizo bastante ruido porque quedó finalista del premio Herralde de novela que es el premio que da la editorial Anagrama española en 2018 quedó finalista de este premio y Alejandra Costamaña tiene padres argentinos que se exilaron en en Chile entonces tiene un vínculo muy próximo y esta novela en particular da cuenta de esas cuestiones de su familia como con dos sedes y a mí me llamó mucho la atención cómo una misma historia puede cambiar totalmente según el punto de vista de que la cuente vieron que a veces es difícil que más de dos o tres miembros de la familia recuerden un mismo hecho de la misma manera a veces en las cenas familiares en Navidad se suele dar esto que se cuenta lo mismo pero lo que uno vivió como una proeza el otro lo recuerda como una tragedia o el que yo siempre digo que mis tíos tienen padres diferentes aunque tienen los mismos padres porque sus madres son absolutamente diferentes según el relato de uno y otro y en el sistema del tacto Alejandra Costamaña se mete en su propia historia familiar a través del personaje de Ana que es la protagonista que es una joven medio perdida que vive en Chile y que a pedido de su padre tiene que atravesar la cordillera de Chile-Argentina para despedirse de su tío que le queda poco tiempo de vida y entonces este disparador es el que a Costamaña le permite ir y venir entre temporalidades y también entre fronteras o sea porque va y viene en el tiempo de la dictadura en donde casi hay una guerra entre Chile y Argentina entonces a ella le llamaban la chilenita y aparece como esta exacerbación del ser nacional y cierta violencia que además se plazna en los niños como los niños traducen una violencia la violencia de Estado como la traducen en su vida cotidiana y qué pasa ante la llegada del extranjero del distinto que encarna a esta chica y este libro además de que tiene algunos facsimilares es bastante experimental porque hace juegos tipográficos con una máquina de escribir a eso alude el sistema de tacto tiene que ver con cómo se escribe a máquina se genera eso que pasa cuando en un libro se te cae sin querer una foto o una carta vieja que no sabías que tenías en el ejemplar y bueno y ahí aparecen esto que decía las consecuencias de la exaltación del nacionalismo alterna además dos tiempos de la mirada adulta con la mirada de una niña y aparece mucho esto de la identidad de los modos de ser de pertenecer que los que hayan vivido en el extranjero bueno hay muchos que no viven en su lugar natal los puede interpelar de alguna manera más allá del anclaje territorial con Chile y Argentina y además todo esto está mechado con entradas como de viejas enciclopedias de fragmentos de novelitas pulp de terror de algo muy genial que se llama el manual del inmigrante italiano que yo pensé que era parte de la ficción que le dio yo la entrevisté a Costa Maña y me contó que se lo había dado en realidad Ebe Ward y es un manual que tenían los inmigrantes italianos cuando salían de su paese con instrucciones muy precisas de cómo no herir la susceptibilidad en otras culturas y tenía que ver con no salivar en la calle no gritar bueno cosas muy muy específicas de las culturas populares italianas de cómo de cómo maquillarse para no para no dar tan tan en el extranjero para no dar tan extranjero algo que hoy en estos países es valorado y todos queremos tener doble ciudadanía pero cuando mi vieja llegó a la Argentina decían que eran eran locales porque no querían ser discriminadas como cambia como cambia todo según la geopolítica pos Segunda Guerra Mundial eran parias en el siglo XXI son tierras prometidas pero así las cosas bueno el sistema del tacto de Alejandra Costamaña está muy bueno para eso para ir y venir de Chile desde Argentina y para pensar la inmigración y las maneras de estar deslocado en otro en otro lugar y después de Nona Fernández que está esta la inmensión desconocida y tengo algo más por acá Mapocho Mapocho estas también tienen que ver con el exil y con los años de la dictadura hay una que a mí me gusta particularmente que no tengo acá el ejemplar y luego haber prestado y termino de dar esta charla y voy a internet y me lo compro no, no, no me angustia o sea no tengo Space Invaders así se llama la novela es una novel de poco más de 70 páginas que acá publicó Eterna Cadencia que tiene la dictadura de Pinochet como telón de fondo pero esta tiene una particularidad porque por un lado recupera la experiencia se llama Space Invaders como el jueguito como el jueguito de los 80 como el videojuego entonces recupera la experiencia de un grupo de chicos que tenían unos 10 años cuando empezó la dictadura que es una edad que en general queda por fuera del registro incluso por fuera de la memoria salvo excepciones como estoy pensando en una ficción argentina autoficción de Laura Alcoba La casa de los conejos que ahí hay una primera persona una niña durante la dictadura bueno esta en Space Invaders es una historia en la que distintos compañeros de un colegio durante la dictadura recuerda fragmentos de esa infancia y en especial de una compañerita que rápidamente se adivina que es la hija de un represor entonces el foco no está puesta en los hijos de desaparecidos sino en los hijos de los represores que no tienen además ninguna responsabilidad por lo que hacen sus padres es súper interesante el punto de vista como Nora Fernández va sembrando como pistas dispersas para que uno vaya adivinando el destino de esos chicos cuando crecen que muchos uno puede adivinar que van a tener un destino trágico cuando se empiezan a involucrar en política siendo adolescentes y después tiene como un desvío más fantástico medio como escenas salidas de una película de David Lynch que están medio como escritas en clave surrealista como en El lenguaje de los sueños y también que es algo propio de esta literatura de hijos que mezclan referencias a la cultura pop de los 80 por eso el videojuego que le da nombre al libro y bueno todo contado desde la experiencia infantil esa se llama no se la puedo mostrar no la encontré pero se llama Space Invader y es de esta misma autora Nora Fernández o Nora Fernández Silanes no sé por qué a veces firma de un modo y a veces de otro porque juega con nosotros ¿cómo? porque juega con nosotros juega con nosotros y con su madre que le saca y se arroga y se saca su apellido materno bueno pero son dos dos autoras chilenas que comparten un universo y que bueno que a mí me conmueven particularmente bueno quedaron algunas cosas afuera pero quedaron algunas cosas afuera esto significa que vamos a tener que volver lamentablemente vas a tener que hacer el sacrificio de volver inspirada de todos modos igual si nos esperan unos minutitos tres palabritas sobre Margarita García Roballo sería ideal como para tirar un titular aunque nos llevaría mucho tiempo pero hay muchas colombianas acá dando vuelta en el chat entonces no no quiero dejar acá somos latinoamericanas además Margarita García Roballo es amiga personal es alguien de quien quiero mucho además de admirar mucho su prosa así que no no querría herir ninguna su sensibilidad al respecto Margarita todo esto de Margarita ¿cuánto hablamos de Margarita? ¿hacemos otro encuentro? no, lo que puedo hacer Margarita García Roballo nació en el 80 es de Cartagena vive hace 15 años en Argentina publica en general primero acá aunque tiene algunas cosas hace poquito le publicaron acá y en Colombia este libro es el sonido de las olas en realidad este libro es es este tiempo muerto es lo que no aprendí la novela ah no perdón lo que no aprendí hasta que pase un huracán porque yo los tengo separados de cuando los fue publicando y un apartadito chiquito que está en primera persona que es su último libro Margarita además de narradora es periodista y es cronista trabajó mucho tiempo en la fundación García Márquez en la actual fundación Gabo y después trabajo acá en la fundación Tomas Eloy Martínez y acá tiene algo que se llama folletín adolescente llamado educación sexual que esos tres o sea si no tienen nada de Margarita yo compraría esto porque es como un tres en uno de una novel y dos de sus mejores novelas una de esas novelas que está en el solido de las olas es una de mis preferidas de ella que es lo que no aprendí y lo que no aprendí es una historia que tiene algunos visos autobiográficos transcurre en Cartagena de donde es ella a principios de los 90 y tiene una protagonista una narradora llamada Catalina también acá hay una niña narradora así como aparecía en Space Invaders la de Nona Fernández una niña de 11 años que está creada en una familia de clase media que es un poco o como lo describe es casi una rareza en una sociedad con extremos sociales muy marcados y que está fascinada con los consumos de sus amigas amigas que a diferencia de ellas sí pueden viajar a Miami y consumir cosas norteamericanas tienen muchos puntos de contacto con quienes crecimos en los 90 en Argentina durante el menemismo cuáles eran esos consumos culturales desde las canciones el tipo de ropa las marcas las contraseñas de pertenencia de clase que pasaban porque te legitimaran esas marcas norteamericanas si podías acceder a a esos consumos y es muy curioso como las cosas que aparecen mencionadas en esa novela películas marcas de ropa delicatessen son las mismas que eran exactamente el signo de estatus social en la Argentina de los 90 así que quienes hayan vivido y sobre todo hayan crecido en esos tiempos del 1 a 1 les va a resultar un universo muy familiar y viceversa digo las colombianas sepan que en Argentina nos importan las mismas pavadas es increíble o sea kilómetros entre nosotros y sin embargo es ese mismo mandato cultural norteamericano y bueno uno de los ejes de esta novela sigue al padre la protagonista que es un abogado al que le ofrecen entrada en política se niega y este personaje es bastante curioso porque hay algo que le cuesta entender a Catalina de su propia familia y que es hay una imagen muy fuerte que es ella tratando de entender qué le pasa a su padre y se lo pregunta a su madre y le dice qué le pasa a papá y le dice lo que le pasa a tu papá es que a veces se muere entonces ahí hay como algo que una niña tiene que convivir con este hombre que sufre desmayos o que de vez en cuando está ido tiene trances por lo que los que pasa a su padre que son muy sencillos para su madre y muy inexplicables para ella y eso que es inexplicable funciona como un disparador para que descubra otros misterios familiares y ahí es cuando esta novela estoy hablando de lo que no aprendí de Margarita Cierro Bayo hace que lo cotidiano se vuelva ajeno o sea se vuelva desconocido y se vuelva hasta siniestro que es ahí donde juega un lugar importante cómo se recuerdan las experiencias infantiles porque de un mismo hecho va a haber como distintas versiones y la protagonista no se resigna a ceder sus propios recuerdos a las versiones de los otros los otros les cuentan las cosas como son y ya dicen las cosas no fueron así no quiero entrar ahí sí en spoilers porque es importante esa parte de la trama controlate controlate no no por eso el libro está separado en dos partes la segunda parte resignifica casi toda la historia anterior entonces es un viaje de lectura porque la segunda parte tiene apenas 20 páginas y es como una suerte de epílogo de la novela que viene a resignificar toda la historia anterior entonces es una mezcla de confesión de la autora y de cuestionamiento de la voz narradora entonces hacia el final de la novela te pone en jaque buena parte de las cosas que creíamos haber entendido y decís la puta madre o sea que tengo que volver a leer todo la sensación enrarecida que te deja es como muy genial y además bueno hay que volver atrás leer algunas páginas buscar pistas para entender lo que efectivamente pasó y además las novelas de Margarita García Arroyo están escritas como con infinidad de localismos que algunos de ellos son muy graciosos para los lectores argentinos que se llama te reviento a gasnatazos o culicagada culicagada cada vez que aparece culicagada me muero no sé cuánto se dice en Colombia pero bueno es una novela dura y a la vez sumamente ingeniosa y bueno con un trabajo de lenguaje muy muy pulido esta como les digo está junto con Hasta que pase un huracán y con educación sexual es chiquitito que está dentro de este que es un libro de crónicas de Margarita en esta edición tres novelas cortas y y se llevan tres por el precio de una y siempre está muy bien de oferta todo el año nosotros no sé si al público entiendo o sea Margarita se merece una charla propia todo se merece pero bueno les dejo ahí una punta por si se quieren tentar les dejo la inquietud se llama les dejo la inquietud exactamente en el chat está por supuesto que arde con felicitaciones por supuesto aguante Mercado Libre para todos muchísimos saludos hay algunos comentarios sobre la charla hay uno en particular que están preguntando saber si hay escritoras latinoamericanas que escriban en clave de humor en la actualidad si podés recomendar alguna y estoy leyendo algo muy humorístico ¿cómo se llama? no tengo acá el ah mirá se llama es una novela sobre sobre las nenas de Sandro ¿vieron? las señoras que son fans de Sandro ay esperen que se los tengo de googlear porque no el auténtico club de fans el club de fans exactamente una novela que me llamó la atención justamente por su humor de Venturini ay que mal que mal que no me voy a acordar pregunta pregunta Florencia si es de Venturini no no es de Venturini no es de Venturini yo de Venturini leí nada más que las primas la tengo como bastante pendiente porque las primas me gustó pero no me rompió la cabeza como la rompió la cabeza buena parte de los lectores no se me ocurren autores argentinos que son varones que escriben humor uno es Ariel Magnus Ariel Magnus yo me muero de risa con todo lo que escribe es muy prolífico es como cualquier cosa de Ariel Magnus hay uno que se llama Un chino en bicicleta que ganó el premio Norma muy gracioso ese hace humor claramente está Ricardo Estrafache también es como el biógrafo de Aira que tiene una concepción bastante delirante del mundo una novela que se llama Crímenes Perfectos que es muy divertida les quiero decir cómo se llama la de Sandro si me esperan un segundo porque la estoy pasando muy bien y es una guachada que no me acuerda por supuesto mientras vos charlas acá está que vuelva bibliómanos bueno acá en el chat este pasan muchas cosas mientras vos estás tratando de dar una charla pero lo más lo más importante es decirle que ahora ya la tenemos un poquito cautiva a Eugenia después de esta charla entonces frente a todo el público la vamos a tener que comprometer para nuevos encuentros definitivamente porque el listado de tiempos de escritoras es muy largo por supuesto piden escritoras de Perú de México de Costa Rica digo hay mucha tela para cortar porque hay muchas chicas escribiendo muy talentosas y esto es el auténtico boom de escritoras totalmente bueno llegué a la editorial que la editorial se llama Editorial Conejos pero no puedo creer que no está el título que yo estoy leyendo se llama algo así como Desesperadas es que no es Desesperadas bueno después lo pasás bueno se los voy a pasar después cuando enviamos el mail con todas las referencias de los libros que hemos estado hablando recomendando de las escritoras ahí lo incluimos y para ir cerrando les cuento que vienen ahora los auténticos avisos parroquiales invitándolos a todas y a todos para el próximo encuentro que va a ser el 11 de noviembre va a ser un miércoles día raro porque nosotros siempre tenemos los lunes y los jueves pero va a ser el miércoles una charla muy esperada porque va a ser con nuestro querido Juan Fernando García poeta amado por todos nosotros y vamos a hablar de Juan L. Ortiz admirado querido y leído así que los esperamos a todos y a todas para todos los que estén en Toronto saben que en la librería libros del sol dicen la palabra inspirados y tienen descuento miren que amorosos y para los que una sola cosa nos escriben después de las charlas muchísimos mails de agradecimiento de felicitaciones les prometemos que a todos les contestamos a veces nos lleva más tiempo porque son muchos pero les prometemos que contestamos a todos con las consultas etc y yo voy a pasar un aviso parroquial todos los que quieras porque voy a estar dando un taller de escritores italianos a todos se los recomendamos ya ahora en breve hoy hoy lo anuncié en redes mi instagram y mi twitter es como mi nombre arroba eugeniasicabo y esto va a ser el 12 el 13 y el 14 de noviembre es como un intensivo en escritores italianos de 19 a 21 y voy a hablar de Alessandro Barico de Antonio Tabuki y de Erri De Luca con sugerencias como de sus novelas más emblemáticas o sea leemos tres novelas calidad para el tallar Nubels leemos seda de Barico sostiene Pereira de Tabuki y los peces nos cierran los ojos de de Luca y bueno es eso el encuentro va a ser 12 13 y 14 Caro estuvo en el mail en el mail de mañana va a ir toda la información yo hice ese taller es precioso son tres días de inmersión en la literatura italiana lo recomiendo absolutamente para todos lo recomendé también en las redes pero mañana cuando le mandemos el mail con toda la info también va a la referencia de los talleres de Eugenia que son buenísimo eso me escriben o sea si quieren que les mande el link y eso hay más info es talleres cicavo no perdón tallersicavo en singular tallersicavo arroba gmail.com perfecto a todos y a todas gracias y de vuelta muchísimas gracias Caro por la invitación muchísimas gracias a todos y a todas por estar del otro lado un placer volveré ha sido un placer enorme enorme tenerte entre nosotros Eufe de corazón gracias a todos y a todas los que han hecho posible esto como digo siempre inspiradas es la consecuencia de un encúmulo de generosidades o sea estamos todos acá gracias a la generosidad de muchas y muchos los esperamos para el próximo encuentro el 11 de noviembre el 12 el taller de cicavo y como les digo siempre a leer que la vida es corta y la pandemia es larga gracias a todos gracias a todos